Imbrol nació en marzo del 2013 en el Parc Scientific y Technologic de la Universitat de Girona. Somos una start-up tecnológica con vocación industrial. Nos dedicamos a hacer realidad, inventos. Nuestro lema es de la idea al producto. En estos tres años se han desarrollado con éxito hasta su fabricación, conjuntamente con nuestros clientes, Ipradermic y Ipraspray, dos medical devices con una multinacional en prevención para la salud animal, con una solicitud de patente como inventores. Endoplan, un medical device para plantas con una solicitud de patente como inventores. Financiado por el séptimo programa Marco, CDL, una gama de bombas para una multinacional china. Nuestros hitos principales son dos patentes propias y dos patentes de clientes como inventores. Dos marcas registradas, Imbrol y Hidro. Participación en el proyecto europeo Innoqua del programa Horizon 2020. Participación en el programa europeo RIS3 financiado con fondos FEDER. Reconocimiento como una de las empresas más innovadoras por la Diputación de Girona del 2015. Seleccionados por la aceleradora Axio Startup Catalonia para participar en el plan Embarca 2016, con Pablo Pantaleoni, Forbes 3030 como mentor. Tramitación del sello de PYME Innovadora. 20 proyectos desarrollados. El modelo de crecimiento ha sido autofinanciación, sin crédito bancario ni entrada de socios capitalistas, ofreciendo servicios de diseño de producto que han permitido la financiación del I más D de los productos propios. Hemos tomado la decisión estratégica de enfocar nuestro plan de negocio 2017-2018 en acelerar la transición de servicios a producto propio. Cuoco. Queremos iniciar la fabricación y comercialización internacional de una máquina de helados calientes, desarrollada con Jordi Roca del Selle de Can Roca y el diseñador industrial Andreu Carulla. Ya está industrializado y homologado, y se quiere introducir en el mercado internacional bajo una nueva marca. Cuoco. Con una inversión en personal, activos y circulante de medio millón de euros, con el objetivo de fabricar el 2017 mil unidades facturando un millón de euros. Bomba inteligente. Imbrol tiene dos solicitudes de patentes de un nuevo tipo de bomba industrial, con prototipos y test de laboratorios realizados. Se quiere invertir en su industrialización y comercialización a nivel internacional con la marca Hydro, mediante la Joint Benzer HydroPam Industries, constituida en 2014 por Imbrol y la multinacional china Nang Hong Bombs. Con una inversión de 5 millones de euros hasta ahora, dispone de unas instalaciones de 3.500 metros cuadrados en Girona, con departamento de I más D, laboratorio y 25 trabajadores. El mercado potencial mundial es de 1,3 millones de unidades, y el objetivo para el 2018 es conseguir un 5% de cuota de mercado, con una facturación de 15 millones de euros. Los tres socios, con una dilatada experiencia en multinacionales industriales y con 15 años trabajando juntos, se complementan con un equipo joven, pluridisciplinar y dinámico, con un alto nivel de formación. Gracias.